hola chicas les había mostrado ya un vídeo de unas compras pero quería mostrarles el smash book de estilo tiernito quería mostrarle página por página tengo a mi sobrina en la cámara y bueno ya fue la que me regaló este smash book que gracias a mi bella sobrina vamos a mostrarles rapidito estas son las páginas es que ahorita me quedé con ganas de mostrarle las páginas y ahora que tengo mi sobrina conmigo pues puedo mostrárselas este es de los más nuevos que vinieron miren qué lindo está perfecto para cualquier este tema que queramos pero bastante girl y bastante este este de niña o sea así de mujer pero está bien bien bonito vamos a ver miren qué lindo y como ya les mencioné era un regalito que me hizo mi sobrina y en el vídeo anterior pues paso las páginas tan rápido que pues a lo mejor ustedes no pudieron apreciarlo es que si quieren comprarse este smash book bueno pues ya lo vieron por aquí por este canal miren qué lindo es que este es el smash book estilo tiernito con su bolígrafo que tiene la pega y el bolígrafo juntito ok bueno gracias por ver mi vídeo les hablo brenda list